El esfuerzo realizado durante tantos años no es un esfuerzo baldío porque va habiendo cada vez más una acumulación de experiencias, de conocimientos de coordinación una región como Centroamérica nosotros creemos que es muy importante que tengan políticas más o menos coherentes, cohesionadas entre ellas que el mundo está cada vez más globalizado y por tanto las respuestas tienen que tener también un carácter más global no tan de carácter nacional es verdad que sea de materializar en el ámbito nacional pero coordinar esas políticas de los sectores populares, de los sectores sindicales nos parece fundamental para que tengan éxito ¿Cómo hemos visto después de 11 años de haberse constituido el espacio desde la visión de los compañeros hermanos de Europa ustedes como cooperantes solidarios siempre estando en la lucha ahora que se está viviendo una situación un tanto delicada en su país también en sus regiones y el apoyo a la región centroamericana esa relación ¿Cómo vemos eso desde el punto de vista de las organizaciones como solidaridad? Nosotros creemos que el elemento más importante de la colaboración entre nosotros ha sido el intercambio de experiencias no tanto el elemento material el elemento económico sino fundamentalmente el intercambio de experiencias de cómo vivencias nuestras pueden ser útiles para las realidades que se están viviendo ahora en Centroamérica y viceversa de cómo estas experiencias que hemos visto y que hemos vivido durante estos 10 años casi 11 años nos pueden ser útiles ahora a nosotros en un proceso que estamos viviendo de intento de desmantelar los derechos sindicales y los derechos sociales nosotros creemos que en este periodo ha habido un avance importante hoy Centroamérica sigue teniendo problemas los tenía antes los tiene ahora y solamente los tendrá pero creo que tiene mejores herramientas para hacerle frente han alcanzado experiencias que les han llevado a la necesidad de no limitar su acción no limitar su lucha a los elementos meramente gremiales sino también a elementos sociopolíticos yo creo que el movimiento sindical y social centroamericano hoy tiene claro que hace 10 años que la creación y el impulso de herramientas políticas es fundamental para conseguir sus objetivos una pregunta más interna en su país ahora con la administración de Mariano Rajoy del Partido Popular como usted nos comenta todo lo que está sucediendo el desmantelamiento de un sistema el neoliberalismo a ultranza establecido con toda la crisis que hay en Europa pues las medidas gubernamentales en España se manifiestan en dos líneas básicas por un lado el debilitamiento el debilitamiento del poder sindical claramente las leyes que se han planteado es para facilitar el despido para reducir la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores para debilitar la capacidad de los sindicatos de negociar los contratos colectivos y por otro lado los derechos sociales la reducción del derecho al desempleo la reducción del derecho a la salud la reducción del derecho a la enseñanza gratuita y obligatoria van en estas dobles líneas con la excusa del equilibrio presupuestario cuando hay otras medidas que podrían ponerse en práctica que recuerdo un poquito la problemática de aquí que es unas políticas fiscales más progresivas bueno así mismo también en ese marco usted nos comentaba de que se está incidiendo en el papel político que deben de asumir las organizaciones gremiales aquí en Panamá se está construyendo un instrumento político electoral que es como le llama el pueblo panameño al frente amplio por la democracia nos gustaría que le envíe un saludo una motivación ese mensaje de solidaridad para nuestro pueblo yo en primer lugar espero y deseo y además estoy convencido que lo van a lograr que superen las trabas que le están poniendo para poder conseguir su personería jurídica y poder ser una expresión político-jurídica que pueda participar en igualdad de condiciones que los demás creo que no es de recibo las dificultades que se les están estableciendo a esta formación política en segundo lugar felicitar al movimiento social y sindical de Panamá porque yo creo que es fundamental alcanzar el poder incluso el poder formal para poder llegar a alcanzar el poder real no es posible solo desde movimientos de contestación conseguir el poder hay que buscar instrumentos que sean válidos que sean de carácter político y que permitan llegar al poder formal y a partir de allí empezar a hacer procesos de transformación muchas gracias gracias a vosotros bueno básicamente lo que se ha estado planteando es el accionar desde el último año en este encuentro se ha dado muchísima importancia a los eventos sociopolíticos de la región y al movimiento sindical que de hecho es nuestro objetivo se está planteando también como las acciones a continuar durante este próximo año o sea que ahora se estaba planteando que se va a hacer este próximo año valoramos muchísimo toda la situación de los países centroamericanos no podemos olvidar que la plataforma están incorporados movimientos sociales sindicatos de todos los países centroamericanos o sea que yo creo que tiene un accionar importante por toda esta ricura que tiene de organizaciones hemos saludado al FAT como no yo creo que aunque van a poner muchas trabas muchísimas ayer nos enterábamos que habían cogido presos a dos compañeros que estaban recogiendo firmas parece que ya están que ya los soltaron pero van a poner todas las trabas sabemos todo el mecanismo que tiene la derecha en estos momentos incluso se diría que la derecha dictatorial porque prácticamente se están como lo diría manipulando las leyes para que ustedes no puedan llevar a cabo su inscripción como partido político lo tendrán duro lo tendrán difícil no les van a regalar nada pero es su proyecto y ustedes son los protagonistas de este proyecto y cuando hay un accionar o cuando hay un lo que sea un objetivo donde cada uno de nosotros y nosotras somos protagonistas y luchamos por ese objetivo por mucho que nos golpeen nadie nos lo va a quitar o sea que quizá no lograrán las firmas da igual habrán otras elecciones pero el proceso comienza el proceso ha comenzado y ya no tiene vuelta atrás y eso es lo que les duele porque lo saben que ustedes están con la gente y la gente está con ustedes y esto duele para según quién fíjense que ya está bien de golpes gracias por todo para el pueblo liberación 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 Gracias.